Estoy quemando la tarde a solas con tus recuerdos Como quisiera vivirla con tus caricias y besos Estoy quemando la tarde porque las horas se escapan No ve, yéndote a mi lado, esta luz te ha de descargar En mi pecho de cristal podrás mirar el amor Sevilla que vos plantaste para que nace una flor Estoy soñando tus besos, tu dulzura que puso Dios Para vivir este mundo que invento para los dos Para llorar con tu llanto Para reír con tu risa Para ser yo todo tuyo Para que vos seas mía En mi pecho de cristal podrás mirar el amor Semilla que vos plantaste para que nazca una flor Estoy soñando tus besos, tu dulzura que puso Dios Para vivir este mundo que invento para los dos